Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de perderte, perderte después Quiero tenerte muy cierta, mírame en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo voy a estar muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Quiero tenerte muy cerca, mírame en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo voy a estar muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo de perderte, perderte después Que tengo miedo de perderte, perderte otra vez Que tengo miedo de perderte, perderte después Que tengo miedo de perderte, perderte después